Hola Blacktack, pequeños y grandes coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video. Bandita, ahora viene aquí al Chedraui, que está casi al lado de... Parque Tepeyac, no, perdón, Parque Tepeyac, no, es Plaza Tepeyac. Así que pues vamos a ver, ya tienen ratito que no venían para acá. Y bien amigos, voy llegando aquí al Chedraui, vamos a ver que nos encontramos, ojalá corramos con suerte el día de hoy. Y vamos a localizar el área de Hot Wheels, venganse para acá, aquí está el de Barbies, y también aquí está el de los carritos. No, 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 también aquí hay escasez, lo que sí acabo de notar que aquí los Matchbox cuestan 32 pesos, son un poquito más económicos que en Walmart. Vean, lo malo es que no hay piezas chidas, o algo nuevo que les pueda mostrar. Y no hay nada de este lado, siempre chequen atrás de los empaques, porque recuerden que se pueden caer las piezas, o pueden esconderlas, también es muy importante. Atrás de las cajas, atrás de los juegos de mesa, cuelguen si es posible, recuerden que siempre con orden. Si pueden colgar uno o dos, no les digo que cuelguen todos, como siempre les digo. Y, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, por aquí hay puros Twin Meal, la vagonetita Volvo, y parenle de contar igual a 32 pesos. Creo que es un precio bastante, bastante, bastante accesible para toda la bandita coleccionista. En este lado, más Twin Meal, creo que hay muchísimos. Vean, y ya, eso ha sido todo. Yo creo que de aquí, quién sabe cuándo les lleguen cajas, aquí a Chedraui, creo que va un poquito más lento a comparación de Walmart. Y también aquí, pues, están con sus liquidaciones, que para mí son mejores las de Walmart. Así que vámonos a ver una colección de ustedes. Aquí, un amigo nos manda su colección, que tiene piezas buenas, o sea, tiene ya piezas desde ese McLaren en color gris, el Nissan, algunos Bel Air, los McLaren también, o incluso los ID, y el Tesla de la Luna también, algunos de Hot Wheels Legends, la primera Chevy Silverado, Corvette. Y se ve que tiene varios ahí colgados en la pared. Chequen nada más. Qué chida colección, amigos. Uy, se armó también la colección de Bimbo. Qué más, qué más, qué más. Está tapizado su cuarto, eh. Está muy, muy chida su colección. Felicidades. Espero siga creciendo esa colección. Tiene un poquito de modas. También, al parecer, alcanzo a ver ahí el DeLorean y la Cool Combi en color gris. También tiene tarjeta corta en los de allá arriba. Muy, muy bonita colección. De esos no nos alcanzo a percibir bien. Pero qué chido, ¿a poco no? Llegan a su casa y pueden observar a diario su colección. Tiene la troquita, la rosita, que también fue muy buscada. Otro Tesla. Las trocas, las Ford F-150. Muy buenas naves. Y aquí tiene algo de exóticos. Deportivos. El Kónisek en color naranja para mí ha sido mi favorito. Un póster de la selección mexicana. No debe de faltar. De aquí, pues, el Freedline. Con tampografía de Moon Eyes. Estos tres premium, que son muy buenas naves. En especial el de en medio. Y aquí nos mandaron otra cacería rápidamente. La colección de Corvette. Igual es muy buena colección. Llévensela si pueden. Hola pequeño, muchas gracias por este espacio. Aquí te enseño mi repisa de carros clásicos. Con el Impala, que es el TH. Por acá unos japoneses. Tengo también aquí unos superautos. Por acá la colección completa de los autos de Rally. Que este de aquí es el TH. El Subaru. Tengo aquí también unos todoterrenos. Y este de aquí es mi favorito. El Volkswagen Baja Buc. Tengo aquí esta edición de aniversario. De 50 años. Con el botón y todo. Tengo aquí otros para Dani. La motito. Una pequeña colección de los Liberty Walk. Tengo dos de los de la película. Este de Lorian. Que se lo ha leado a un hotelero. Creo que lo quería dar. Tengo por aquel de Night Rider. Tengo aquí están mis supers. Aquí el buen Rubén nos manda esta promoción. Que se encontró de 3 por 4 dólares. Creo que es un precio bastante accesible. Y si se armó toda, toda, toda la colección. Muy buena cacería amigo. Ojalá y la veamos pronto. Aquí creo que abrieron estas dos cajitas. Y al parecer sacó lo chido. Vean. Los Cadillacs, Snoopy y demás. Voy llegando aquí a Walmart. Con la esperanza. De nueva cuenta. De encontrarme algo chido. Ojalá así sea. Estoy aquí en el de Félix Cuevas amigos. Y... No se pasen. Este video también ya se los había compartido. En un video corto. Porque siempre que vengo a esta tienda. Desafortunadamente me voy deprimido. Me voy triste porque... Parece que no llegan las piezas. A pesar de que es una buena sucursal. Y yo creo que... Si... Mandan muchas, muchas cajas. Las mismas que se venden. Obviamente unas más... Unas piezas más, otras menos. Pero aquí siento que esta tienda... La han dejado... Muy, muy, muy mal. Y nada más puros paquetitos de 3 y de 5. Ahí está la troquita de colores. De HW Art Cards. Algunos básicos tirados. Hay un relajo en esta tienda. No sé quién la lleve. Pero... Todo el área de Hot Wheels. Está hecha un desastre. Y por acá tenemos... Algunas piezas de liquidación. De Playmobil y Scooby-Doo. Que creo que son nada más los monstruos. La Ecto 1 de Playmobil. Y creo que ya, amigos. Como ven, ustedes han venido a esta tienda. Déjenme su opinión. Porque yo siempre que vengo... La veo igual. No hay Hot Wheels. Está todo regado por todos lados. Vámonos. Voy llegando aquí a un bodega horror ahora, amigos. Con la esperanza de encontrarme algo chido. Y no hay nada. Ni un carrito colgado. No lo puedo creer. Esto me va a enfermar. Esto también me pone tristísimo. Estoy aquí en la de Centenario. Ciudad de México. No hay nada, amigos. Vean. Solamente paquetitos de Matchbox. Algunos de Hot Wheels. Y... Creo que tampoco les ha llegado aquí... Ni una cajita de Hot Wheels. A pesar que en otros Walmart ya está llegando caja E y F. Lo que muchos están esperando, me incluyo, son las cajitas G y H. Son muy buenas cajitas. Aquí están los de Adventure Force. Aquí hay bastantes, pero ya no está el Lambo, el azul, ni la combi. Chequen también este tipo de carritos. Es un tip que también les doy. Vean aquí aunque salen Matchbox. Una troquita de estas. Porque pueden salir muy buenas naves. Entonces... En fin, vámonos a otra tienda. Suscríbete, por favor, si aún no la estás. Para que no te pierdas estas cacerías. Recuerda que se sube contenido diario. Estoy ahorita en el Soriana de Parque de los Venados. Y vamos a ver qué show. Y... No, amigos. Al parecer tampoco aquí les ha llegado caja. Bueno, sí les llegó. Creo que la semana pasada y nada más les llega de a una es lo malo. No sé por qué no piden más. Creo que... En tiendas que sí lo ameritan deben de ponerse las pilas, pedir más mercancía. Y hay tiendas que de plano sí no se les mueve para nada, para nada los Hot Wheels. Esa troquita de Radio Control también está chida. No la había visto. Y creo que ya, desafortunadamente, aquí no hay carritos buenos. Aquí unos juegos de mesa. Había una vitrina que está por acá. Vamos a ver si hay carritos. Creo que no a menos. Nada más hay puras figuras coleccionables. En este caso de... Me parece que son Monster High. Y aquí voy llegando a un Monsambors. Ojalá y salga lo bueno aquí. Y bueno, ya de entrada, vean este bonito Toyotita con tampografía de Bilstein. Está chido. Tiene apertura de puertas. Y ahorita Mayorette sí está haciendo muy buenas naves. Para muestro un botón. Vean esta bonita camionita de DHL con los faritos plastificados. Me parece que es un Renault. Sí, es un Renault. Está fenomenal. Los rines vienen totalmente cromaditos y viene bien pintadito. Me hubiera encantado ver aquí una parte movible. Esta Mercedes Benz sí la había visto en una cacería que me mandaron. Pero no la mostraron bien. Incluso hasta el emblema de Mercedes Benz viene bien detalladita en la parte de atrás. De acá de este lado, otra Mercedes. Estas troquitas de Mercedes me encantan muchísimo. Creo que tengo una en la colección de color verde, me parece. Y la neta está muy chida. De hecho, es como la de color negro. Este camioncito. Pero este sí no nos pagaría. Se me hacen muy básicos. En 149, pues sí es algo. De este lado tenemos la línea Premium. Pero son Porschecitos que ya hemos visto en cacerías pasadas. Algunos de los aviones que sí llegan a estar pesados, amigos. Estos son ya lo más Premium de Premium en cuanto a Majorete. Y creo que ya de este lado tenemos algunos Hot Wheels. Vamos a verlos. Y empezamos bien con este Ford de Gull. Que este fue el Super Treasure Hunt de esta cajita. Desafortunadamente aquí no nos topamos el Super. El camarito también está muy bonito. Que también llegó a ser super del año pasado. De hecho, fue el último. En 45 pesos. Como ven, yo creo que prepárense porque viene un aumento en cuanto al precio de los carritos, amigos. Vámonos. Hola, pequeño. Bueno, estamos aquí en una cacería de aquí en un Walmart de Atizapán. Ya, este, pasamos a ver. Y ayer pasé a ver, pero ayer no había nada. Y hoy, me voy a la sorpresa de que hay nuevos carritos aquí. Aquí está el Camaro. El Nissan. Otro Camaro, pero no se escuche. Otro Camaro, la dos. La verdad, sí, se colgaron. Y también nuestro precio. Mercadillo, cierto. Ahí estaba, no, esto. No sé si les cayeron, pero como que están muy bien acomodaditos. Bueno. Seguir tus canciones de ahí, buscarlos en la parte de atrás. Porque pues, mira. Están muy, muy chidos. Para levantar lo que tiramos. Pero están, están también estas caminotitas. Y nada más. Pero pues, sí colgaron cosas chidas. Aquí también está el Pagani. Y... Y afuera no. Colgaron otra cosa más. Está la Mercedes. Pero... Yo creo que... Yo me voy a llevar tres. Ya. Ya descolgaría. Con hacer estos. Estos tres. Y pues, el Matchbox no. No ha... Sigue estando lo mismo. Y pues, no. No ha caído nada, nada bueno. Bueno. Solamente está otra vez esta. Igual nos la llevamos para la próxima. Pero también este paquetito de cinco. Que viene con esta. Es una Golf. Está muy padre. Y sería todo en parte pequeño. De Greenlight. Pues no, no hay nada interesante. Muy buena cacería, amigo. La verdad, creo que sí te llevaste muy buenas piezas. Al parecer ya había pasado a alguien. A lo mejor antes que tú. Pero, pues... La cosa es no darse por vencidos. E ir muy, muy temprano. Ahorita estoy aquí en un bodega horrera. Y nada más. Échenle un vistazo. Desafortunadamente. No hay nada. Absolutamente nada. Creo que hay paquetitos de dos. Estos de aquí. Que ya igual están casi en su última liquidación. Yo creo que en su última liquidación. Si van a costar como unos 15 pesos aproximadamente. Este llaverito que le metieron en un carrito. Me parece que es Matchbox. Nada que ver. Lo engraparon. No piensen que es error. Y creo que ya es todo. Las gelatinitas de limón. Esto para que juegues golf. Pongas tu pelotita arriba de este casting. Hay mucho desastre aquí. Estoy al norte de la ciudad de México. El Twin Meal. El de golf. La gelatinita de limón. Que ya ahorita también salió en los lotes más recientes. La gelatina de cereza. Al rato van a soltar la de uva. La de mango. La de piña. La de todos los sabores. Y chicken siempre abajo. No hay nada al parecer tampoco. Pero bueno. Así es esto amigos. La cosa es. No se den por vencidos. Siempre, siempre vayan con la mejor actitud. Y si no aparece nada bueno un día. Todavía tienen el día de mañana. Y así con todo. Diario. A darle a la cacería. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que siempre. Les deseo lo mejor. Y nos estamos viendo. Si deseas mandarme tu cacería. O tu colección. Estaría chido que la describieras tú. En el caso de las colecciones. Y de la cacería. Que sea algo chido amigos. Les deseo lo mejor. Como siempre. Me despido. Y nos vemos. Como siempre. En un próximo video. Adiós.